¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira a través de triple W punto noticias P B punto com en la red social de el Facebook me encuentro como ustedes lo ven en la confluencia de las calles Congo y Lago Salado en Fluvial Vallarta hago esta transmisión porque hice una nota informativa respecto a que la calle Congo en Fluvial Vallarta es usada para los famosos arrancones y publiqué una fotografía que ilustra mi nota informativa y recibí muchas críticas en el sentido de que estaba truqueada que había un Photoshop o estaba siendo aumentada en el color bueno pues me encuentro sobre calle Congo en donde es un peligro la verdad es un peligro por los arrancones que se están dando el la noche de los viernes y sábados y la verdad es un peligro esto aunado con el accidente del motociclista que estaba cucando a los agentes de tránsito y pues murió al estrellarse contra un Uber voy hacia esta zona así es cerebrito así es Álvarez Sergio no es cierto Álvarez aquí he estado y aquí dan arrancones no son quemas y ya sabía yo que van a criticar pero el objetivo es mostrarle a la gente que criticó ayer el hecho y este es un cruce de avenida entonces cuando realizan aquí sus arrancones que desde este punto empiezan aquí justo donde estoy empiezan por toda esta calle Congo Álvarez no es cierto no es cierto yo he estado aquí estas son las manchas que me dicen estuvieron truqueadas pues no esta marca que está aquí es real y existe ahí está esta es la que me criticaron me dijeron no es que le pusiste más calor no es que es photoshop no es que es un montaje pues no estoy en vivo y aquí están las manchas aquí está es real la imagen y me sigo con esta línea que viene arrancando desde esta parte hay así es ahí está a ver me llama la atención el taxista que se paró allá estará haciendo del baño a ver vamos a ver vamos a acercarnos porque también me han comentado que en toda esta zona como está deshabitada pues mucha gente se viene a tomar cerveza y deja todo el cochinero son estas manchas aquí yo he estado aquí yo los he visto y tomé fotografías hace como como tres como tres semanas básicamente desde esta zona en donde nada si estaba haciendo el baño el taxista del 2 22 pero bueno una necesidad física total vánganse a fluviar hacer del baño hacer pipí hacer del 2 porque me he encontrado también con muchos regalitos bueno es esta la congo aquí arrancan desde aquí arrancan este para la gente que estuvo criticando ayer la calidad de estos manchones aquí están esta es y se aceleran hasta allá en donde se ven estas manchas de las llantas si me dicen que estas son frenadas discúlpame pero no porque han estado jugando carreritas jajaja lupita que le pase papel al taxista ramírez no pues tengo las dos manos ocupadas una con el tripié manual y el otro con el micrófono ya ni lo dejé hacer del baño carlitos carlos deja toda la raza que se estampen si quieren no sabes cuál es el problema a ver carlos alexander sabes cuál es el problema el problema no es ese que los deje que se estampen ese no es el problema el problema sabes cuál es las familias que pasan por las otras calles cuando uno de estos sujetos que juega carreritas hasta allá donde se ve el la señal de alto en donde va cruzando una mujer allá y se ve el tráfico no alcanzan a frenar te digo porque yo los he visto he estado aquí la gente que no tiene que ver con esto es la que muere así es esa es la gente que muere no los que cometen los accidentes ahí está el ejemplo del motociclista ayer que se estampó por estar jugando a que no lo alcanzan los de tránsito no era la primera vez que aceleraba y cucaba a los de tránsito que los seguían y se escapaba el chavo se estampó contra un uber que dio vuelta en u bien o mal pero el chavo ya está entre la vida y la muerte qué culpa tienen los terceros esa es la pregunta no es de que los deje que se estampen no por mí que se maten el asunto es que no afecten a familias inocentes ese es el problema a ver rafael garcía me dice y tú eres de ecología o de vialidad que te valga lo que hagan mejor vete a picar la nariz no no porque no soy un ciudadano este que no se preocupa y soy reportero y soy periodista y mi labor es estar denunciando lo que ustedes mismos me denuncian toda la semana me han estado pidiendo que me dé una vuelta para checar todos estos datos por la inseguridad bueno pues aquí estoy y no no es que sea importante si soy de ecología de vialidad esto que no te importe rafa de verdad eso no es lo importante lo importante es crear conciencia cuando dejemos de ser apáticos entonces nos va a entender y bueno miren también denuncié la cantidad de basura que dejan todos estos chavos inconscientes que solamente vienen a emborracharse los viernes y sábados está bien como me decía una una corredora mau no le hace que se emborrachen que se mueran el alcohol no hay problema pero que antes se lleven la basura ustedes creen de verdad ya honestamente creen que puerto vallarta se merece esto de verdad digo seamos honestos también digamos la verdad no se cierren no se cierren ustedes creen que esto es de gente consciente por mí que se emborrachen por mí que aceleren y se maten pero que no maten a terceras personas y que por lo menos tengan la decencia de llevarse toda la basura creo que cuando nos quitemos esa máscara ese vendaje esa pañoleta de los ojos de que aquí debemos dejar de hacer lo que no nos afecte me parece que está estamos mal estamos muy mal como ciudadanos y no es pelea rafita rafita garza a no garcía perdón tele y garza este pues como verás creo que es importante que cuidemos nuestro destino la vida si se quieren emborrachar emborrachense no hay problema nada más que no contaminen y no generen muertes de gente inocente y ojalá no te pase porque si te pasa te vas a acordar de esta transmisión y lo hago porque mucha gente se molestó ayer que aquí se truquean fotografías imágenes y no les estoy demostrando que no esa imagen es real como real son estas carreritas arrancones en frenones quema de llantas como lo quieran llamar he visto conducir a jovencitas de 14 15 años alejandra que parte de que en esa área van todos los días alumnos de la escuela de manejo no han entendido no aquí no ellos van en aquella zona donde están los árboles ellos se encuentran en esa zona y lo que he alcanzado a ver es que llevan sus conos en color naranja por lo menos tienen la responsabilidad de dar una señal al automovilista en el sentido de que bueno hay gente que está aprendiendo a manejar esta parte no amiga alejandra esta parte no esta parte es una anarquía porque tampoco nuestras autoridades a pesar de las denuncias hacen caso y ojalá los chavos que practiquen esto o los papás que saben que les prestan los autos a sus hijos los fines de semana y que dudan mucho que vayan a hacer tarea a las 11 de la noche muchos caen aquí precisamente haciendo este tipo de acciones que no las repruebo adelante pero no se vale que afecten a terceros lupita belloso si hombre caray viene a ser del baño áreas verdes los taxistas el respeto a la ajena es la paz bueno ya están saliendo nombres de quienes posiblemente hagan este tipo de acciones lara no sé a quién te refieres pero igualmente se te desea todo con eso de la razón evelyn pongan unos topes en las calles allá si faltan mira pues es que aunque les pongan este topes aunque les pongan topes la gente no entiende aquí cerca de coscos han dado cuenta que pusieron los reductores para evitar accidentes porque hay muchos motociclistas y muchos automovilistas que corren y no hacen caso viridiana que si le llevo agua y jabón no ya se fue así es ronny de todos se quejan pero hasta que no nos pasa algo hasta que no nos pase algo entendemos hoy no quisiera pasar por el sufrimiento que miren allá un chavito en bicicleta seguro confiado y en la noche también hay corredores y hay atletas si ustedes de manera irresponsable hacen estos ejercicios de los arrancones y de las carreritas sumándole alcohol no quiero pensar algún día en las desgracias yo no quiero ni siquiera pensar en ponerme los zapatos de la familia del chavito que está hoy entre la vida y la muerte en su motocicleta que se estampó contra un uber por andar huyendo de la policía picándolos asusándolos así es pepita así es desafortunadamente siempre pagan justos por pecadores de qué sirve que yo pague mi licencia que use mi cinturón de seguridad que me abstenga de hablar por el celular mientras manejo si sale un idiota en estado de ebriedad jugando y me estampa y me mata mi familia a ver pónganse a pensar en eso michelle tienes mucha razón que culpa tienen los terceros pues por eso estoy haciendo esto aunque se burlen aunque me critiquen no me importa no me importa que me critiquen no estoy diciendo mentiras a eso vine